Hola a todos, traigo muchísimos productos terminados en este vídeo y es que quiero quitar las bolsas para no equivocarme más y tener claro qué es lo que os he enseñado en otros vídeos y qué es lo que no. Así que vamos a empezar. Empiezo con champús en seco, que os tengo que enseñar dos. Son de marcas completamente diferentes y un rango de precios completamente diferente. Este es de Batiste y este es de Cloran. Este es de Batiste, la verdad es que sí, funcionan los dos bien, ¿vale? Pero lo que no me gusta de los dos es que los dos me dejan el pelo blanco. Hacen su función los dos para mi gusto igual. La diferencia es que este sale por 3,75 que tiene el precio todo puesto y este creo que se iba alrededor de los 10€. Yo sinceramente no voy a repetir con ninguno de los dos porque mi favorito hasta ahora es el de Batiste, pero el de cabello castaño, porque no me deja el pelo blanco. Pasando a champús normales de toda la vida con aclarado, os enseño estos dos, que también no tienen nada que ver. Este se compra en gremios profesionales y este se compra en supermercados. Este es de Taé, es para cabellos finos, grasos, sin volumen y dice que lleva arcilla blanca, leche de arroz y aceite de árbol de té. Que realmente eso fue lo que me incitó a comprarlo, que llevase esos ingredientes, pero sinceramente no me gusta. No me gusta, lo veo un champú de lo más normal. Su precio creo que fueron 4€ y pico, que oye, para ser una marca profesional de peluquería, pues está muy bien, pero no me ha hecho gracia porque no he notado yo ningún volumen, ni nada por el estilo, ni tampoco es que me controlase super bien la grasa, nada, ¿vale? Un champú de lo más normal. Lo bueno, que no lleva parabenos ni silicona. Lo compré porque no tiene siliconas y es para cabellos grasos, trae 500ml y su precio creo que eran 3€ y pico. O sea que está genial, sí que me ha gustado, pero no sé si repetiré con él porque ya os digo que no lo encontré en un supermercado normal. No sé si a lo mejor en Carrefour ahora puede que esté, pero cuando yo lo busqué no lo encontraba. En cuanto a geles de baño he terminado dos, que lo mismo no tienen nada que ver uno con el otro, parece que el vídeo es así todo el rato. Son estos dos, este es de Yaya, Ciaja o como le digáis, es el de Cookies and Vainilla Ice Cream. Sí es probable que compre otros de la misma marca, pero con este en particular la verdad es que es eso, me resulta muy empalagoso. Y después con este de Rituals, pues es completamente diferente, es una mousse de baño que todo lo contrario que el otro apenas olía. Es un olor super suave, un olor como a limpio, pero de esta marca, teniendo en cuenta que las brumas de baño traen 200ml y su precio ronda los 8€ si no recuerdo mal. Pues no, prefiero otras líneas, como por ejemplo la de Ayurveda, que es la del botecito rosado, que me gusta más que esta. De Rituals también he terminado esto, que es un exfoliante de la línea de mandarina. Me ha encantado, entonces con esto pues sí es algo con lo que me gustaría repetir, de hecho lo considero un olor que me ha encantado, para verano lo veo perfecto. No sé, me ha gustado mucho la verdad y me ha dejado con ganas de probar el resto de gamas, ¿no? También he terminado dos perfumes, estos dos de aquí. Y este es un desodorante líquido, en fin, yo esto lo llamo como los Body Splash, que te dan un poquito de olor. Es de botega verde, de vainilla negra, trae 125ml y su precio no lo recuerdo porque hace mogollón que lo compré. Con este no creo que repita porque es súper empalagoso y básicamente porque no voy a pedir a botega verde, no tengo intención a pedir a botega verde, de momento. Y este es la colonia de Zara Woman, la Black. Me encanta, es un perfume que a pesar de que es dulzón, pero es dulzón como sofisticado, pero es económico, en fin. Con este sí que repetiría y de hecho estoy buscando un olor así similar para cambiar de la de Roberto Cavalli que es más cara. Bueno, también he terminado dos botecitos del aceite de árbol de té de la marca Eco Beauty, que yo esta la compro en Perfumerías Primor. Tengo un vídeo exclusivo dedicado a los beneficios y usos que le doy al aceite de árbol de té, que os lo dejaré por aquí para que lo veáis. Y os obvio, he repetido, si no es de esta marca es de otra, pero siempre tengo aceite de árbol de té en casa. Y también un uso similar, que de hecho los utilizaba mezclando, dos muestrecitas del Midnight Recovery Concentrate de Kiehl's. Que bueno, tengo estas dos muestrecitas, que cada una de ellas traía 2 ml y cada una de ellas me ha durado más de dos semanas. O sea, esto es un de los más grandes y sí que me he quedado con ganas de comprar el bote de 30 ml y de hecho no descarto comprarlo porque me fue genial. Os voy a enseñar dos cositas, que son las dos de Alove Cosmetics. Son estas dos de aquí, bueno, el contorno este está manchado de estar dentro de la bolsa. Es un contorno de ojo hidratante que allí prometía un efecto súper milagroso. Decían que en 3 días que ya se notaban las bolsas menos, menos arrugas, en fin, pusieron unas fotos del antes y el después. ¿Qué queréis que os diga? Pero yo no he notado nada de eso. Entre 15 ml el precio no es que sea excesivamente caro, pero ya lo mismo tengo el de Kiko, me gusta más, lo tengo más a mano. Así que yo con este no voy a repetir. Y con esto, que es el agua micelar limpiadora, pues 3 cuartos de lo mismo. Es un agua micelar que no me fue mal, pero prefiero la de Garnier, prefiero la de Bifas, prefiero la de Carrefour. Las tengo más a mano, a pesar de que no sean tan naturales, porque esto al fin y al cabo dicen que es una savia micelar limpiadora. Pero yo sinceramente obtengo el mismo o mejor resultado con un agua micelar normal. Mi madre, por ejemplo, que ya lo terminó el aceite desmaquillante de A Love Cosmetics, que no sé si os lo enseñé porque tiene la manía de tirar todo bote que termina. Estaba encantadísima, a ella le iba genial, a mí me iba fatal. No sé por qué sigue esto en la bolsa de productos terminados, porque lo acabé en verano. Y yo quería haberos lo enseñado ya. Es el protector solar de Hawaiian Tropic Seal Hybration. Es uno de mis favoritos de la marca. Se absorbe súper rápido, hidrata, me deja piel suave, no me resulta pegajoso, no me mancha. Tiene una protección de 30 este en concreto, tengo otro de 15. No sé, a mí me encanta esta gama, me gusta un montón. También he terminado una mascarilla fresca de Lash, que es la Cupcake. Es la primera mascarilla fresca de Lash que pruebo y la verdad es que me ha gustado mucho. Es una... está pensada para piel grasa y adolescente porque ayuda a eliminar el exceso de grasa, pero también calma los granitos. En mi caso yo granito, pues como ya veis no tengo, por suerte, ya pasé esa etapa. Pero sí que tengo la piel grasa y me ha gustado mucho porque sí que notaba el efecto de que me dejara el poro un poquito más limpio. Si no tuviera que conservarla en la nevera y tuviese un periodo de caducidad más alto y el precio fuera un poco más acorde a la cantidad de producto que trae, entonces no sé, no sé si repetiré con alguna de ellas a pesar de que sí que me ha gustado. De toallitas desmaquillantes también he gastado estas dos, que básicamente las he estado utilizando para quitar el maquillaje, pero como la primera capa del maquillaje. Después yo ya me daba con mi agua micelar, me lavaba la cara con mi desmaquillante y todas esas cosas. Esta no me gusta el tacto que tiene porque es sintética la toallita y notas como que te raspa, no es tan bien impregnada. Entonces me gusta más esta. No recomiendo para nada que solamente os desmaquilléis con toallita. Y ahora de maquillaje, tres cositas. Una máscara de pestañas que es la Superfull de Abom, que el cepillo que trae es de estos de silicona, de cerditas cortitas. Esta no me daba volumen, pero sí que me gustó la máscara para definir la pestaña, en fin, para un diario. Para eso sí, si buscáis volumen, buscaros otras porque esta no os va a gustar. Después os enseño mi prebase de ojo favorita porque la relación calidad-precio es inmejorable, que es la de ELF. Con esta prebase llevo yo, pues creo que más de dos años y no me quedo, no estoy exagerando para nada. Y es que yo pensaba que se había agotado ya, le quité el dosificador de aquí y he seguido utilizando la prebase durante dos meses más. Me encanta además también el aplicador que es tipo gloss, que hace súper rápido para utilizarlo... ¡Cállate! Que lo hace súper rápido para utilizarlo con nosotras mismas, lógicamente si maquilláis a otras personas. No es el aplicador más indicado. Pero la verdad es que me gusta y creo recordar que ya compré un recambio. Os enseño la base de maquillaje de Catrice, la Photo Finish. No me terminó de gustar, encima como me hizo reacción se la terminó dando a mi madre y ella ha sido la que la ha terminado. Así que a ella pues sí, ella es que la pobre le gusta todo. Todo lo que le doy lo gasta. Y hasta aquí el vídeo de productos terminados. Ya he vaciado la bolsa. Así que espero que os haya gustado, que os hayan servido mis opiniones. Que ya sabéis que cada piel es un mundo, que lo que a mí me va bien puede que a vosotros no os vaya bien y viceversa. Si os interesa saber algo más sobre mi rutina de cuidado facial, de cuidado corporal o lo que sea, decídmelo en comentarios. Y dadle el dedito para arriba, que me hace siempre mucha ilusión ver los deditos para arriba. Suscribiros si os gustan mis vídeos para no perderos nada. Y nos vemos en el siguiente. Chao.